Y muy buena mi gente y bienvenidos a Yosu Gameplays Estamos pendientes de Blackpink No me he olvidado de ellas Estoy pendiente de los comentarios que me han dejado Y las recomendaciones que siempre me dan Lo que pasa es que últimamente Strike Kids es como lo más pedido en mi canal No significa que uno sea más popular que el otro Nunca digo eso Siempre cada grupo tiene su estilo Su característica y a lo que los representa Y son buenísimos todos Lo que pasa es que en mi canal parece ser que Strike Kids es lo más pedido Pero Blackpink también me lo han pedido Y no me he olvidado en ningún momento Por eso el día de hoy vamos a hacer una reacción De la rapera, creo que es rapera justamente No sé si es la principal Porque me acuerdo que me habían dicho Hace tiempo que no reeleo Porque aquí hay casi que estudiar Me habían dicho que ella era la rapera y había una segunda O ella era la segunda, no sé bien como va el tema Me pueden dejar comentarios para recordar Para ir refrescando Me gusta hacer las reacciones que sean totalmente Fluidas, reales No fingiendo ni dándomelas de un gran conocedor Y así se ve que de verdad estoy aprendiendo algo nuevo Y me estoy divirtiendo en el proceso Que es lo más importante de esto La canción La Lisa Es algo que me va a sorprender Me dijeron que me iba a encantar Y tiene un montón de visualizaciones O sea que si tanta gente lo ha visto Y tantos likes que tiene Debería ser bueno, ¿no? Lo digo porque uno nunca sabe De repente No sea un ritmo que a mí me guste Aparentemente tiene un fondito rosa No sé si será un estilo romántico O será un estilo coqueto O que ir a cantar Porque es raro Ella no la he visto hasta ahora Cantando algo así romántico Casi siempre es estilos más impactantes Así que este día de hoy Va a ser algo muy sorprendente Pero no nos dejemos llevar Por las expectativas Ni por estar viendo imágenes por encima Vamos a ver ¿Qué tal el vídeo de hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, qué lindo! Me gusta el vestido Es raro Qué cara es mala ¡Ah, qué coqueta! ¡Ah, qué bonito se ve! ¡Ah, qué malo! Bueno, aquí es la ley ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! Me encanta su ropa, en serio Me encanta su ropa, en serio ¿Y la cara es malota que pone? ¿O qué? ¡Oh! ¡Es coquetica! ¡Ay, qué lindo! No se enreda Qué lindo se ve Qué linda Buah, qué genial, qué explosivo Ok, antes de decir cualquier cosa, comenzar con cualquier comentario Esto fue algo totalmente sorprendente, explosivo, distinto Y no me hubiera imaginado en ningún momento Ahora sí, vamos a comenzar que justamente Ok, no me esperaba, de verdad Nada de esto, los ritmos, la forma musical La vestimenta estaba genial Lo juro que ellos, su coreografía es muy buena Y la vestimenta sobrepasa los límites Puede combinar diferentes tipos de ropa, estilos, peinados Y en todos se ve estupendamente genial Hasta con ese estilo así como pelo desordenado Como que nada más se amarró un moño y se lo puso así Se ve súper linda Y las caritas que ponen me sorprendió un detalle muy grande Que fue que de poner así cara es mala, es seria Como que no le importa nada Y es, te repite una sonrisita así Toda linda, niña Buah, esto fue como que ¿Qué? No sé, creo que me estoy volviendo tonto Y no logro expresar lo que trato de decir Pero espero que me estén entendiendo De que fue algo muy explosivo Y jamás me hubiera imaginado Esos dos aspectos reunidos en un solo video Fue algo totalmente sorprendente La verdad superó muchas expectativas La verdad fue algo Buah Muy grande Que no me imaginaba que podía pasar Pero en serio me gustó mucho Me gustó, me gustó, me gustó mucho Y bueno mi gente Espero que les haya gustado Que sean divertidos junto conmigo Gracias por las recomendaciones Y nos veremos en otro episodio Hasta luego Bye bye Chau Chau